Hey, yo, what's up, little hangers? Bienvenidos sean todos a la historia real de Amityville. La verdadera casa está ubicada en Long Island, en la 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Uno de los casos más impactantes y fuertes es el de la familia DeFeo, asesinada la noche del 13 de noviembre de 1974 por uno de los hijos de la familia, Ronald DeFeo Jr., de 23 años. A las 3.15 fue cuando Ronald se despertó a cometer tal crimen. Mató a sus dos padres y a cada uno le dio dos disparos. El detalle es que la mamá estaba despierta. También le disparó a dos de sus hermanas, una de ellas también estando despierta. Y a sus dos hermanos, o sea que solamente estaban despiertas su mamá y una de sus hermanas. Los demás estaban durmiendo. El arma que usó fue un rifle Marlene de calibre .35. Según los reportes de la policía, todos estaban acostados boca abajo. Alrededor de las 3.30 de la mañana, Ronald DeFeo fue a un bar que estaba cerca de la casa y les dijo a los que estaban ahí Tienen que ayudarme, creo que le han disparado a mi madre y a mi padre. Seguido de eso, se llevó un pequeño grupo de personas con él a la casa. Y fue ahí cuando solicitaron la ayuda a emergencias. Al día siguiente, Ronald confesó haber cometido el crimen. Y lo único que él dijo fue lo siguiente. Una vez que empecé, no me pude detener. Todo pasó tan rápido. Ronald decía que escuchaba voces que le decían que asesinara a su familia. Y se trató de defenderlo insinuando que él estaba insano, que tenía problemas mentales. Fun fact, afuera de esta casa había un letrero colocado por la familia que decía High Hopes. Altas esperanzas o esperanzas altas, traducido al español. Otro fun fact es que la casa tenía tres pisos y un sótano. Dicho sótano tenía una especie de cuarto, el cual era llamado el Red Room. Traducido al español, cuarto rojo. Este lugar estaba un poco desordenado, tirado con un montón de cosas. Tipo, como si se usara como una bodega o para poner las cosas que ahí no se utilizaban. Estaba muy descuidado, despintado, sucio. Pero Ronald lo denominaba Red Room porque supuestamente él era la entrada al mismo infierno. De esta historia hay como tres o cuatro películas o referencias en otras películas de terror. Como por ejemplo, El Conjuro 2. Ya que al principio de El Conjuro 2 vemos esta historia visual y brevemente. Sin olvidar mencionar que recientemente salió una película con Bella Thorne, Cameron Monaghan. En la cual yo creo que Cameron fue horriblemente desperdiciado. Y bueno, Bella Thorne fue visto como siempre se le ha visto un objeto del tipo... Ah, you know what I'm saying. En las películas que han hecho sobre esta casa no se ha usado la original. O sea que han construido una para todas las que han hecho. Ha pasado por varios dueños. Obviamente tiene un sinfín de historias porque la casa pues sigue estando como está. Pero supuestamente, actualmente ya no pasa nada y ya fue vendida. Y como les decía, la historia que les acabo de contar es uno de los casos más aterradores que ha sucedido en esa casa. La cual antes lucía así y ya después la remodelaron. Y si se preguntan qué es lo que pasó con Ronald de Feo. En el 2002 tuvo una entrevista en la cual negó todo lo que había dicho anteriormente. Y declaró que hizo lo que hizo porque sus padres eran abusivos. Y él estaba bajo el efecto del alcohol y la heroína. Comenten si quieren alguna historia real de alguna película que se haya hecho acá abajo. Y cuál querrían. Denle like si es que les gustó y si no, ustedes de todos modos denle. Les recomiendo este par de videos. Se los llevan con mucha baba a Sebastián López, a Jonathan Ramírez y a Ricardo Venegas. Chao, bye.